Bueno amigos, aquí tenemos la parte más escalofriante de todo este lugar que es donde se encontraba justamente la pachada de este Soriana abandonado se las quiero enseñar a detalle y me quiero tomar una foto ahí porque es súper épico este lugar sentimientos encontrados, ya saben, entre tristeza, terror, miedo todo lo que provoca un temblor en una ciudad ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videoblog sigo explorando con mi buen amigo del Caos Díaz ¿Qué onda? Arreglándose las gafas para ver chido y estamos en esta ocasión explorando el Soriana abandonado que quedó destruido, como pueden ver, aquí al fondo después del temblor del 2017 pues ya pasamos lo más difícil que fue la valla y pues ahorita vamos para acá adentro y se los quiero enseñar así todito a detalle para que chequen cómo quedó pues este centro comercial después del temblor que destruyó parte de la Ciudad de México Súper, súper destroyer como si estuviéramos en un apocalipsis zombie ¿Es en serio que se derrumbó? ¿No era broma? Vean amigos, cómo quedó Este, todo este, era el letrero del Soriana Uff, se ve súper aterrador Vean lo que les digo amigos parece que estos tres carritos de supermercado están sosteniendo toda esta losa de techo de tabique y yeso ni siquiera la quiero tocar porque pues voy a hacer que la muevas tantito y todo esto se te caiga encima Está súper crazy, súper aterrador este sitio Pararte aquí debajo te da una sensación de de que en cualquier momento se puede caer esto Vean, otro carrito de supermercado sosteniendo Qué loco, qué crazy Vean estos teléfonos de Telmex Estos teléfonos yo creo, según yo, ya ni funcionan porque tenías que comprar una tarjeta de 20, 50 y 100 pesos y ya marcabas el número Pero vean qué antigüedad de teléfonos Telmex Infinito Llamadas a celular desde 4 pesos Ahora sí ya viene lo mero bueno Nos vamos a meter al Vean esto amigos Está imprimido Hay que guardar silencio Esto está Impresionante Pues bueno amigos ya estamos aquí adentro Como les digo O como les llevo diciendo desde el principio del video Es escalofriante estar aquí adentro Pensar que un terremoto dejó así este sitio No sé, te pone a pensar muchas cosas El terror El pánico, la fobia Que se sintió en ese momento De estar aquí en este centro comercial comprando Haciendo tus compras como cualquier día normal Llegas al súper Vas por tus refrescos Vas por tus cervezas Tus papas Tu pan para hacerte un sándwich Tu jamón Tu mayonesa Tus refrescos Y de repente Empieza a temblar Y a los 15-20 minutos Pasa esto Se empieza a caer Wow Se debe haber sentido Súper, súper aterrador Se siente una vibra Como Como medio pesada A pesar de que el lugar está súper iluminado Y se ve súper grande Y amplio Y luminoso Y blanco Se siente una vibra Pesada Se siente una vibra Como triste Como Como extraña De verdad Es uno de los sitios Como Como más Quizá ustedes no lo sientan Ahí en sus casas O donde estén viendo este video Pero aquí se siente una Sensación de soledad De vacío Impresionante Te deja como un Como un nudo aquí en la garganta En serio Está cañón Muy muy cañón Escuché un chiflido Pero Vean los muros Como Los tabiques Como se cayeron Hay Tabiques derrumbados Toppers Vamos a pasar por acá Ganchos para la ropa Vamos a la parte Yo me imagino Que eran los baños O las oficinas Vean esta parte Hay que guardar un poco De silencio Porque no sabemos Quien puede estar aquí adentro Esta parte Me imagino Que era la carnicería O donde cortaban Los pollos De hecho Se siente como muy grasoso Esta parte Como mucha grasa Hay en esta parte De aquí Me imagino Que es grasa Todavía que quedó De los animales No sé Se siente muy extraña Esta parte Muy cebosa Para toda la banda Que está buscando trabajo Salicitas Oriana Vean aquí Aquí tienen Algunos letreros Que dice Postres Aquí era la parte Como de la cocina Arroz Postres Arroz con leche Están unos platos Ojos De mi corazón Esta parte De aquí Esta parte De aquí Amigo Si era La carnicería Supongo yo O no sé La verdad Es que no No conozco Como estén Edificados Los centros comerciales Vean aquí Hay unas escaleras Hay que tener cuidado En esta parte Porque no vaya A estar viviendo Alguien Wow Nomás Este enorme Este lugar Este enorme Déjenme No busco Este del caos Para ir explorando Juntos Porque está muy grande Este sitio Están escuchando voces Escuché voces Pensé que era otra persona Pero creo que es del caos Del caos Ah este es el rastro Aquí era donde cortaban Alas Uy huele bien feo ¿Quién sabe que se hagan? ¿Quién sabe que se hagan? ¿Se está lleno de larvas? Sí De larvas Bien amigos Y ya llevamos un ratote La verdad no me gusta estar tanto tiempo dentro de estos lugares me empieza a dar como cierta fobia cierto temor de que algo pueda pasar pero en modo a cubrir totalmente este centro comercial y pues a ver que pasa vamos a seguir